¡Vamos allá! Voy a besar tu boca, voy a morder tus labios, saborearé tu aliento Y después al acostarnos, recorreré tu cuerpo, deslizando mis manos Toda esa figura que me tiene asombrando ¡Lucerito! Ahí voy a besar tu boca, voy a morder tus labios, saborearé tu aliento Y después al acostarnos, recorreré tu cuerpo, deslizando mis manos Toda esa figura que me tiene asombrando ¡Eres tan bendita! ¡Eres hermosa! ¡Eres con rosa! ¡Eres hermosa! 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 ¡Eres hermosa Mi amorcito yo te quiero Luce el alma de mi vida Si lo hicieras que no quiero mirar Luce el alma de mi vida Yo te quiero que no sepas Y te quiero solamente conmigo Luce mi alma de mi vida Luce el alma de mi vida Luce el alma de mi vida Y se escucha todo ahí Esa palma ¡Pam! 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 ¡Ay, hermano! ¡Sabor y sweet! ¡Pam! 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 La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!